Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Semana en Línea por UCSC TV. Mi nombre es Deyanira Ancatrio y a continuación te informaremos acerca de las noticias más importantes de la universidad. El deporte competitivo se vive en la universidad, esto porque nuestras selecciones ya comenzaron a participar de la competencia de la educación superior con altas expectativas. Te invitamos a conocer más detalles en la siguiente nota. Voleibol, fútbol, basquetbol, tenis de mesa y handball son las disciplinas que representan a la UCSC en una nueva versión del torneo de la Agrupación Deportiva de Educación Superior, ADESUP. Una oportunidad para consolidar el trabajo que esta unidad ha desarrollado en los últimos años y que espera dejar a la universidad dentro de los primeros lugares. La expectativa siempre está en ser actor principal, estar entre los primeros cuatro lugares y es lo que he venido haciendo en el último tiempo. Y para este año, además de las ramas que ya habíamos tenido, como es el básquetbol, fútbol, voleibol y tenis de mesa, se incluye el handball, que es una nueva rama y estamos muy expectantes de lo que va a ser esa participación. Misma expectativa que comparten los seleccionados de las distintas disciplinas, quienes buscan reflejar sus esfuerzos alcanzando los mejores puestos en el podio, tal como el voleibol masculino en 2017 que obtuvo el segundo lugar en el campeonato nacional. Estamos viviendo un proceso súper largo, estamos compitiendo hace hartos años ya, hemos alcanzado podio, segundo lugar y ya hartos años. Y este año nuestra única meta es salir campeona, ya no hay más opción para nosotras. Las expectativas vuelven a ser las mismas de siempre, estar en lo más alto que es estar peleando el primer y segundo lugar de ADESUP acá en la región. Y así poder representar también a la región en las finales de la Liga de Educación Superior. Serán al menos seis meses que se extenderá este torneo, donde se esperan dejar una vez más a la UCSC entre los primeros lugares. Un ejemplo de inclusión es que cada vez más personas se interesen por aprender el lenguaje de señas. Es por esto que el 24 de abril se realizó de manera gratuita el seminario Lengua de Señas. Lo que para ti son gestos, para mí son palabras. Esto y más lo encuentras en el bloque de noticias. Una instancia de diálogo entre el mundo académico y las direcciones comunales de la región del Bío Bío fue posible gracias al primer encuentro del ciclo de vinculación, actividad organizada por la Vicerrectoría de Vinculación con la Sociedad de la UCSC. A la cita concurrieron alcaldes y representantes de edilicios de cinco comunas, quienes acercaron temáticas y líneas de trabajo conjunto, iniciando positivamente esta nueva instancia de vinculación con el entorno. La tradicional Cátedra Jacques Maritain, organizada por el Departamento de Filosofía de la UCSC, se desarrolló por quinta vez en la Casa de Estudios. En esta oportunidad se abrió con las exposiciones del Arzobispo de Concepción y Gran Canciller, Monseñor Fernando Chomalí, y del académico de la Universidad Católica Cardenal Silva Enríquez, Dr. Nelson Rodríguez, quienes se refirieron a la vigencia y alcances del pensamiento del filósofo francés. El Seminario de Conocimiento de Lengua de Señas realizado en la Sala de Teatro del Centro de Extensión fue el punto de partida del curso que se impartirá durante mayo en la universidad, una instancia que pretende acercar a funcionarios administrativos y estudiantes a esta forma de comunicación y que cuenta con el apoyo de Lense Vio Vio. La selección chilena femenina obtuvo el segundo lugar en la Copa América, resultado que llevó a nuestro país directamente al Mundial de Francia 2019. Hoy, en la sección Nuestra Voz, le hacemos la siguiente pregunta a nuestros compañeros. ¿Qué te parece el buen nivel del fútbol femenino en Chile? Mi opinión sobre las jugadoras chilenas es que dan un gran orgullo a la nación y en realidad incentiva mucho también a la gente joven a hacer deporte y a todo acelerar. Diría que está bueno que se le tome más importancia a las mujeres en cuanto al deporte, que a veces son un poco ignoradas. Yo opino que el desempeño de las mujeres es, en general, el fútbol. Si bien es diferente al juego del hombre, pero me gusta cómo se han superado y que hayan estos alunos. La delantera súper bien, la arquera también fue excelente, ha atajado todos los goles. Creo que han tenido súper buenas jugadas en relación a otros equipos de otros países. Su desempeño está siendo muy alto, lo que hace que el deporte femenino dé un gran paso en nuestro país actualmente. Y también incentiva a las mujeres a participar en la selección. Y acerca de la clasificación al mundial de las mujeres, algo que a mí me tiene muy contento es que yo soy seguidor de fútbol en todo sentido. Me parece destacado lo que hicieron en clasificar al mundial, aunque sí necesitan claramente mayor aporte por parte del gobierno para que así puedan salir más adelante. Así van a costearse los pasajes, reciben su hueldo y sea reconocido el fútbol femenino en Chile. Normalmente el fútbol femenino acá es a nivel amateur. Entonces, haberse clasificado en una cita mundialista le da mayor énfasis y aparte de eso nos ayuda a crecer mucho más, a tener mayor patrocinio, etc. ¿Conoces de qué se trata la metodología de aprendizaje y servicio? Más conocida como A más S, son actividades que permiten a los estudiantes aplicar su conocimiento al servicio de la comunidad. Más detalles en la sección Sabías. Aprendizaje y servicio es la integración de actividades de servicio en el currículum académico en donde los estudiantes aprenden poniendo al servicio, su aprendizaje al servicio de la comunidad. Y esto es transversal a todos los documentos rectores de la política institucional, desde el proyecto educativo. La universidad aplica aprendizaje y servicio de una forma bastante amplia, muy estratégica, desde como herramienta o para concretizar la competencia genérica que está instalada en el modelo educativo que se denomina Compromiso e Innovación Social. Principalmente son los alumnos los que desarrollan esta actividad. Esto les permite a los estudiantes desarrollar sus aprendizajes de forma más significativa, en contexto, situados. Ellos son los que desarrollan estas actividades, los integra tempranamente al mundo laboral, conocen áreas que eventualmente no conocían donde poder desarrollar sus actividades en el futuro profesional. Hemos llegado al final de este capítulo de Semana en Línea, pero no me quiero despedir sin antes recordar que la universidad existe un punto limpio, un lugar abierto al reciclaje. Como siempre, agradecemos tu sintonía y te invitamos a que te mantengas activo con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!